Amigos de lo que pasó, conversamos con Jonathan Villar, la bujía inspiradora del equipo de las Águilas, sexta victoria consecutiva. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios, ¿sabes? Por dar nuestra vida y de verdad de nosotros tal así como estamos, dando el 100% como lo estamos dando todos los días. Tienes tiempo con el equipo, estuviste cuando estaban pasando trabajo. Por poco se quedan fuera en las áreas regular. Este cambio, ahora, ¿a qué se ha debido? A que nosotros no tenemos miedo, ¿sabes? Nosotros siempre confiamos en lo que nosotros teníamos y es lo que muchos líderes le digo a muchos fanáticos, ¿sabes? Nunca pierdas la confianza si en verdad tú eres de este equipo. Nosotros siempre venimos del 100% a la batalla, mira, clasificamos y nosotros damos el 100% para seguir haciéndolo como estamos haciendo. A veces estaba presente el picheo, hacía falta la ofensiva, hacía presencia la mala defensa. Ahora se está conjugando todo en favor del equipo y de las fanaticadas. Bueno, ¿cómo te digo? Tú sabes que hay muchos peloteros que desarrollan después de tantos juegos. Tú sabes que esto es un juego. Los terrenos no te digamos que son demasiado buenos, pero estamos siendo los mejores posibles. O sea, ya a nivel de errores ya hemos corregido bastante. Tú sabes que es un equipo y todo eso. Y mientras ya vamos pasando, nosotros vamos a ir mejorando, digamos ya. ¿Seis victorias en siete juegos? ¿Ya están en la final? No, no, todavía no. Todavía no, nosotros no nos confiamos. Vamos a seguir trabajando duro como lo estamos haciendo. y no vamos a bajar la cabeza, porque si bajamos la cabeza, tú sabes que viene más equipo atrás de nosotros y nos vamos a ir cuidando en eso. Gracias, Jonathan, y éxito, hermano. Gracias a usted.